peso pluma tiene la mejor canción de todo el 2023 según rolling stone hola qué tal amigos bienvenidos sean espectáculos show tv con una carrera breve pero extraordinariamente exitosa peso pluma puede jactarse de llenar el foro sol en su primer concierto en solitario de la ciudad de méxico de dominar cualquier lista de popularidad en las plataformas de streaming debatir récord de escuchas con su último álbum de tener una de las giras más rentables de la industria y de haber revitalizado la música regional trascendiendo fronteras pero hay más ahora el representante de los corridos tumbados también puede atribuirse el contar con la mejor canción de todo el año 2023 según una clasificación de la revista rolling stone compa qué le parece esa morra frase icónica que se desprende del sencillo ella baila sola invadió las redes emisoras de radio en numerosos bares y clubes nocturnos durante el año y es precisamente el tema que la publicación considera como el mejor de los últimos 12 meses pero qué hizo esta canción que ganara tan prestigioso título según la revista rolling stone el regional mexicano se convirtió en un fenómeno cultural gracias a sus representantes como grupo frontera karim león y fuerza rígida se posicionaron en lo más alto de las listas superando a otros géneros como el reggaeton que había dominado la escena musical hasta hace poco sin embargo lo que más contribuyó al éxito de la colaboración entre el artista de la doble p y eslabón armado no fue sólo su melodía o la voz única del mexicano siendo el impulso que recibió las plataformas como tiktok donde se viralizó desde su lanzamiento el pasado 13 de marzo ella baila sola alcanzó el primer puesto mundial en spotify y en billboard y es la primera canción de música mexicana en superar los mil millones de reproducciones en streaming esta es el top ten de las mejores canciones del año según la revista rolling stones en el número 10 oh my mama victoria monet en el número 9 what was i made for the billy eyelash en el número 8 strike the little jackie en el número 7 getting back olivia rodrigo en el número 6 super shy the new jeans en el número 5 music sessions volumen 53 de shakira ibiza rap en el número 4 remember everything the sack brian con casey moss graves en el número 3 a&w de lana del rey en el número 2 boys a liar parte 2 de pink fanthers con ice spice y en el número 1 ella baila sola con peso pluma y eslabón armado